¡Ah! Amigo, pad-ball. Básicamente, pádel con fútbol. Cancha oficial. Las reglas son muy sencillas, como el tenis, como el pad. En el saque no puedes devolverla con la misma. Siempre tienes que pasarla a tu compañero o golpear una de tus paredes de tu propio campo y que salte para el campo contrario. Es la única manera. Los pibes de frikis ya a selección. Ya se salen las normas, todas formas las irán viendo. 15-0, 30-0, 40-0, un juego hasta cero. Vamos a hacer cuatro equipos y Darío está ahí de repesca, pero Darío creo que es un poco péndulo aquí. Darío, es que le voy a hacer zoom. Un minuto de silencio por Darío, porque él lo intenta, pero no le sale. Entonces, que fue a darle contra la pared y casi se revienta la cara. Darío, no metemos de bonus clip a echarnos unas risas. F por Darío en el chat. Y amigos, ahí hay selecciones, gente muy buena jugando, entrenando. Entonces, yo creo que lo mejor es una ruleta, ¿no? Y que el destino decida. Denigitare, que son los frikis. Caviar puro y duro. Básicamente eso. Y máximo se puede dar tres toques en paredes. Después de tres toques, tienes que devolver al campo contrario. Y nunca mandarla directo, lo dijiste, ¿no? Exacto. O la pasas o pepinazo a una de tus paredes de tu propio campo. Ya lo verán ya jugando muy fácil. Estuvimos practicando y es un vicio. Este juego, este deporte. Buenas, Super C, ¿qué tal? Padbol. Padbol. Gracias, amigo, por tenernos estos vídeos a tu canal. No, sí. Gracias a la cancha que está aquí. Por lo que quisiera grabar un vídeo tuyo, ¿no? Aquí encima. El ponte hace de color. Guayarmino. Eh, ruletita ahora, ¿felicidad, no? Sí, ruletita, pues, si no selecciones. Le quiero dar ya. Amigo, primer participante. El salido de su catarra me encanta, eh. A mí me gusta. David también, que es mi amigo friki que nos trajo aquí. David es friki jugando también. Sí, se le notaba. Y Tare también, ¿no? Tare. Uno de los MVP. Tare. Con. Tare con. Tu equipo es. Mira. No. 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 Ah. Sí. Piccolo. Piccolo. Vamos, Piccolo. Por poquito, dos MVP activos. Ahí es. Literalmente Brasil. Equipo Tare y Piccolo. Segundo equipo. Mira, David. David, se viene un peso fuerte también, eh. ¿Peso pluma? Peso pluma grabado hoy, creo. Creo que va a ser rellido, eh. David. Ruiman, un buen equipo. Amigo de la infancia. Sí, pero hay mucha sinergia ahí. Mira. Hermano, lo invocaste, bro. David Ruiman. David. Hola, buenas tardes a toda la gente que está viendo este vídeo. Estaba ahí jugando porque esto es un vicio. Esto es como una droga. Entre y no salí prima. Raiman, con que viva. Main, con que viva. Main, con que viva. Quinto. Amigo, básicamente, Pollo se creía que estaba grabando, pero no estaba grabando, pero esto no es importante en el vídeo. Los equipos son Coco y yo, Pollo y Dennis. Tare con Piccolo. David y yo. David y Ruiman. Simplemente épico. Ahora lo hacemos en el orden que salió en la ruleta. Exacto. David y yo contra Tare. Tare, Piccolo contra David. Uff. Luego, Coco y yo contra... Pollo y Dennis. Semifinales duras estas, ¿eh? Lo que no sé cómo hacerlo, o sea, un set, básicamente, ¿no? Claro. Si no, va a documentar duro. El que llega a seis. Pero espera. Ah, claro. A seis, claro. A seis, sí. Sí, 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 sí. A un set. Primer partido, Piccolo y Tare contra David y Ruiman. Están peloteando. El que la cague, saca al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, dale. ¡Ah! Tendremos un foco y hacemos a ver quién saca. Vale. 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 Venga, a ver quién saca. Vale. Venga, a ver quién saca. Venga, a ver quién saca. Venga, a ver quién saca. Venga, a ver quién saca, oficial. Te damos un buen agua fría, ¿eh? Uy, está conmigo. Sacan ellos. Sacan ellos. Te distan el huevo, Ruiman. Me mataron mucho y saca. Sacan dos. Acuérdense. 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 Salta la cabeza. Dale por la cabeza. Dale por la cabeza. 5-0. Está hasta el roco. ¿Hermen, saca, Piccolo? 40-0. Está haciendo unos saques al lado de Paco. Un ojito, los saques de Piccolo. Cuidado. A la Piccolo. Fuera, 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 fuera. Cuarenta, 0. Vamos, Piccolo. Y por qué sacas siempre Piccolo y Tare? ¡Vamos a estar bien! Hasta que cae el set y después ya saca otro. ¡El punto! ¡El punto! ¡Es que soy profesional de padre! ¡Folino y yo! ¡Bien! ¡Hola! ¡Fuera! 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 ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Es que la ha jugado un toque con la mía! ¡Pistola! ¡Dale! 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 ¡Mírala! ¡Buena! ¡Lorente! ¡Buena! ¡Me refrescolita, eh! ¡De 40 a 0! ¿Me escuché? ¿Cuántos van ahora? ¡No está igual! ¡Me gusta hablar mucho siempre! ¡Dale! ¡Sálse! ¡Milena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Como remonta el equipo de los amigos! ¡Milena! ¡El equipo del 81! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mileno! ¡Esa, buenísima! ¡Macado! Para mí esa no es tan buena porque he pasado al lado mío y siento miedo. Igual está al cao. ¡No! ¡Fuera! 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 Segundo saque, ¿no? ¡Sí! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Sí, sí, sí! ¡Vete, le das en cabeza! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas otra vez! ¡Lerfe en la cabeza de Raymond! ¡Buenas! 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 Felipe Villamarín ¡Buenas! 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 ¡Ya! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Y no hay cambio de campo? Porque ustedes se están comiendo el sol ahí ¿En plan el set ya acabó? ¡No, no! Y un juego, yo haría cada juego un cambio porque ellos están muy a gusto ahí, claro Yo creo que tienes razón, así es mucho ¿Sí? A lo mejor el que llega a tres primero No el mejor de tres, sino el que llega a tres ¡Vale! ¡El que llega a tres huevos! ¡El que llega a tres huevos! ¡Vale! Este juego entero sacas tú, ¿no? Como antes Piccolo, pero tú... Exacto Se repite ¡Fuera! 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 ¿Cuáles son tus feelings, Salcedini? Lo mío es estar calladito hablando con aquel de ahí Esto no es como un piezo, sino como acaba No, porque fue Berja. No, pero el padel de toda la vida es Zabaya, es malo. Claro. O sea, si ganan este juego ahora, Riman, ya se acabó el partido. Dos a cero para el equipo del 81. 15 a cero para el equipo del 96. Sí, puedes tocar la arena más a nosotros. Dentro. No, 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 no. No, 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 no. 90 a 30 para el equipo del 96. Este es Beroni. No, 40 iguales. Ventaja para el equipo del 96. Buena. Buena, Buena Canila. El equipo del 96 consigue ventaja, pero nunca la finaliza. Tenías que haber dejado que tocara pared ahí. Ventaja de nuevo. Segundo saque. Veamos la técnica de nudo que utiliza Salfedini al ser un pescador. No, técnica básica. ¡Qué buena! ¡Vale! Todo el rato, ventaja, iguales. Ventaja, iguales. Está buena. Bueno, porque estaba dentro de los roms. Iba a decir, no se puede. Espérate, era ventaja y ya van ganando ya. Ah, sí. ¿Van ganando? Si está dentro de la zona roja, puede volver a la primera. Vale. Ahora tenemos que andar a nosotros. Vale. 2 a 1. Vale, comienza el siguiente juego. 2 a 1 para el equipo del 81. 1 a 1. 15 a 0. ¿Puedo hacerle un sub al cabado del que está ahí? Ya, está saliendo de fondo todo el rato. No fue dentro, ¿no? ¿Hay ido dentro el saque? Sí, como que no. Vale. 30 a 0. 30 a 0. Mira, dos puntos y ganan. ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Va, tío! Muy al sol aquí, pa' mí. Duro, ¿eh? ¡No! 40 a 15. Si este punto lo gana el equipo de Raimundo, ganan el partido. Y eso ha sucedido. GG, bien jugado. Chaco, tuvimos la primera, ¿eh? Ah, no, no. Ahí lo vemos, a mi instante todo, deportividad. Bien jugado, chicos. Vamos al final. Buen partido, David. The winner is the team of 81. Voy a bajarme de la silla. Quiero hacer la entrada de Alex McDowell al enterrador. Hacemos. Gran entrada. Comienza la segunda semifinal. Pollo Dennis contra Coco Eike. No, pero está que marché. No, no vamos a que no marché. ¡Ven, ven! ¡Saca, el socio marcido! Todo el... ¡Ven, ven! 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 Hay nivel aquí, ¿eh? ¡Saca, Pollo! Buen saque. La pasa Coco Eike. Buen remate de Eike. Atención, Dennis. Pollo se le queda enganchada el número 50 en la pista. ¡Ey, me pongo aquí y tú me la pasa! ¡Ven, tranquilo, vamos! Saque válido de Pollo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! El polluelo al saque. ¡Ven, vamos! Buen saque. Le tiene cogida la medida. La recibe bien el equipo. Dennis. ¡Qué buena recesión! Toca Pared. ¡Iker, no! Ha tocado Pared primero, por lo tanto, punto para Pollo y Dennis. Segundo saque. ¡Ven fuerte! ¡Buen remate de Iker, 40-30! Pasa Iker, remate de Coco. Buena recesión de Pollo. Dennis, Coco, Iker. ¡Ey, ojito! ¡Veo! ¡Veo, a bajo! ¡Uf! ¡Qué pelé! ¡Nosotros! ¡Nosotros no somos amigos! ¡Losotras no! ¡Losotras no! ¡Losotras, vosotros! Vamos, ¿ven? ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Laaa! ¡Qué buena! ¡Laaa! ¡Lat! ¡Todo te gusta! ¡Lat! 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 Vaya. 40 iguales. Vamos. Buena, bien. Buena, Pollo. Pollo, salta. Buena. Tuya, tuya. Sí. ¡Claro, claro! ¡Fuerza! 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 Entra, entra. ¡Fuerza! Qué buena, ¿eh? ¡Fuerza de dientes! ¡Fuerza de dientes! ¡Fuerza de dientes! Pollo, Kobe. Ahora sí, esta sí. Seto, setazo. Igual es Pollo, Kobe y el resto. Ah, no, al saque, perdón. José. Segundo saque, Pollo, Kobe. Sí. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Buena! ¡Uf! ¡Sono Andrade! ¡Eh! 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 Buen saque! ¡Ahí! No, no, no. La demoliste de primera. La demoliste de primera. ¡Ah! ¡Me cagé! ¡Me temido! ¡Vamos! ¡Iker! ¡Vamos! ¡Iker! ¡Ay! ¡Fuego, Iker! ¡Fuego! ¡Sey! ¡Ventaja para Iker y Joko. ¡Ventaja! 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 ¡Pollo! ¡Pongo ahí a cabeza, cabollos! Espérate, espérate. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Rompen el juego! ¡1-0! Cambio de campo. Al saque, Iker. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Hombre, hombre! ¡Prepárate para la final! ¡Joder! 15-0 ¡Uso! ¡No chapa! ¡Mala! ¡Casi me arranca la cabeza! ¡Buena, buena, buena! ¡Hombre, ha quedado! ¡Qué remate! ¡La cama anda en la devolución del día! ¡Oliver y Bengi! ¡No! ¡No, perdona! ¡Ah! ¿Y esa qué es? ¡Qué buena! ¡Aguita la que te acaba de mandar con la rodilla aquí! ¡Aguita los tres puntos que llevan! ¡Toco! 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 ¡Dale! ¡Yo no tengo miedo! ¡Para que me dan un poco de... ¡Aaah! ¡Tiro la tapa! ¡Lo vemos! ¡Mala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa es muy buena! ¡Muy bien! ¡Me están fijados! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡1-1! 1 a 1 al saque de níspero somos buenos cuando ellos sacan se cerró, se cerró, se cerró 0 a 15 no pasa nada bueno, bueno, bueno 0 a 30 0 a 40 2 a 1 para ustedes saque de coco 15 a 0, ¿no? con qué seguridad lo dice recibe Dennis, pollo, Dennis, qué buena poco, Iker vamos a cambiar ya no, 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 no huracán Katrina me da la vuelta 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 y van 15 los dos 30 se va a morir se desbota Vaya, toca la valla. 40-15. 1-1 en el global. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. 2-1 puede ser match point. Tocó chapa, ¿no? Sí, sí, tocó chapa. Tocó chapa, eso fuera. 40-30. Chapa. ¡Fuera! La chapa fuera. Se clasifica para el final Coco Iker. Bueno, se va a disfrutar lo que viene siendo el tercer y cuarto puesto para ver y comprobar cuál es el equipo más ñacleta de este padbol. A ver quién saca. Piccolo Tarek. Dennis y Pollo al otro lado. Saca Piccolo Tarek. Piccolo Tarek al saque. Una mala. Segundo saque es válido. Dennis. 15-0. Es buena, es buena. Uf, vaya. ¡No, Dios! 15 iguales. 30-15. Yo no me quiero confiar porque antes de empezamos por el proceso en mi case. Buena. ¡Uf, qué buena! ¡Buenísima! 30 iguales. 30 iguales. Pensé que pueden mantener el juego. 40-30. ¡Bala! 1-0 para Tarek. Piccolo. Cambio de campo. Al saque Pollo Kovic. ¡Ale! ¡Uf, qué buena! ¡Bien, Kovic! ¡Bien, Kovic! ¡Bien los cuatro! 0-15. ¡Buena! 0-30. Una mala. ¡Bien! ¡Bien, Kovic! ¡Bien, Kovic! ¡Bien, Kovic! ¡Bien, Kovic! ¡Bien, Kovic! ¡Bien, Kovic! Como en la casa, ¿eh? 2-0. Al juego Tare Picolo. Si ganan, ganaron. Saca Salcedo, que tiene uno de sus puntos fuertes, el saque raso oblicuo. Y es bueno, ¿eh? 15-0. Eso que hoy no tiene el pelo mechero. Qué saque, Dios mío. 30-0. 2-0. 2-0. Atención, el saque Salcedo. Vaya, se ha puesto nervioso. 30-15. Se puede venir abajo. 40-15. Match point. Si la mete, gana. Si ganas, gana. Si ganan, medalla de bronce. Bastizales. Especialmente tenemos medalla de bronce. Ha habido sorpresa aquí, ¿eh? ¿Eh? No, no, que aquí después. No, no, si devolvió a la primera a Denis. Sí, te la devolvió a la primera. Qué mala. Pero eso se la pasó al compañero. ¿No me la pasó a Denis a mí? Ya está. Se clasifica para el final Coco Iker. ¿Lo trabaja usted ahora? ¿Ahora? ¿Qué tiene que decir? En la final, porque en la final se puede alargar un poco, ¿no? Sí, a cuatro. A ver, peloteo entonces. Voy a ver quién saca. Soy malísimo, pero... Ahora sí que empieza... Empieza el equipo Ruimán. 15-0. 15-0. Dale. 30-0. 30-0. Vamos, vamos, vamos. Segundo saque. ¡Vale! ¡Vamos! 30-15, Ruimán. ¡Vamos, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos, nosotros! 40-15. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! 40-30. 40-30. 40-30. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pobrías devolverte de primera Coco? No. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! 40-30 iguales! ¡Ventaja! ¡Ventaja! ¡Ventaja absoluto! ¡Vuela! Ahora sí. 1-0, chapa, chapa. 1-0. 1-0. Nos cambiamos. ¡Apollo, viste eso! Oye, vete a la mano. No, chiquito, vete a la suga, eh. La agafa de sol, tranquilo. ¡Pero, vete a la mano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, pierde el otro! ¡Telo rojo! 15-0. El jugador, el jugador, el jugador se fue caminando. El jugador, el jugador, el jugador. Ahí, la agucidad, a ver, éstamelo, porque está ahí. ¡Fuera! 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 ¡No, no, pero esa... Esa entró... Si toco el cristal y bailes, Iván, repítelo. Repite el segundo saco. ¿Ahora cómo va? Me jugué. 15 iguales, ¿no? 15 iguales. Segundo saco. 15-0, ¿no? 15-0, bueno. Demotividad, demotivante todo. ¡Vamos! ¡Vale, vale! No, no, no. No vale, no vale. Tocó chapa, tocó chapa primero. 15 iguales. 30-15. ¡Fajito, fajito! ¡Fajito! 30-15. ¿Estás malando? Fuera. Estoy intentando hackear lo que viene a ser la... ¿Sabes? ¿Está en el rojo, no? ¿Por aquí? Sí. Está en el rojo, está en el rojo. Está en el rojo, está en el rojo. ¿Puntos ya? Uno a uno. 40-15. 40-15. Pero ese se me vea o no. ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jajaja! Uno a uno. Muy bien dejado, muy bien dejado. Muy bien dejado. ¿Verdad? 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 ¿Otro a uno? Sí. ¡Verdad! 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 ¡Ey! ¡Burrísima, abuela! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tómala! ¡Verdad! 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 Toma. ¡Verdad! ¡Pasta se enoja! ¡Verdad! ¿Qué hiciste? ¡No hice eso! ¡Verdad! ¡No hice eso, no! ¡No hice eso! ¡Dios! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh, me matió! ¡Oh, me matió! ¡Oh, me matió! ¡No! ¡Está broma! ¡Está broma! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡Bajo! ¡Bajo! ¿Ya? ¡Sí! 0-15, nada 15, nada 15 ¿Cuánto va? Nada 15 ¿De 2-1 o no sé para el de Ruimán? 2-1 para el de Ruimán, creo Vale Vale Bastos ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No vamos viendo! Vale Vale ¿Quién? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rostas! ¡Baja, baja! ¡Los a dos! ¡Los a dos! ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Los a dos! ¡Los vemos! ¡Cállate! 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 ¡Dale, dale! ¡Bajo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! ¡Están muy adelante ahí! ¡Los a tres! ¡Mierda! ¡Joder! 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 ¡Estamos! 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 ¡Uf! 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 ¡Vamos, dale! ¡Bajo! ¡Uf! ¡Bajo! ¡Fachos! ¡Ómela! ¡Bajo! ¡Cabr兼! ¡Bajo! 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 ¡Tres! No, 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 no. Mira, mira, mira Joder, eh Joder, eh Juegui lo que estéis en el chico Fuera, fuera Vale, bien, 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 bien Lo enseñan, lo enseñan Para todas, para todas Mira, pues ahí está aquí, se pinta tanto Nada, no pasa nada Joder Venga, ya, ya, tenés el punto, ya Los zapatos, ¿eh? Vamos, joder ¿Qué hace? No, 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 no La devolvió en primera ¿Eh? La devolvió en primera La devolvió en primera No, 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 no Tres a tres Tres a tres Tres a tres Una final igualada, ¿por qué? Porque estamos en la final ¿Tú, no? Yo Esto sí es el juego definitivo, aquí Épico, ¿eh? Trae, trae Piso 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 Dale, dale, dale Aaaaah Chua, me la hice Toma Piso Paso Ah Yo, pero mamá, como de eso Es ahí Vuelve Tres Tres Vuelve Tres Vuelve Y mira la pereira. 16 o 6. Y acabó. Acabó. Joder. Joder. Campeones del 81, obviamente. David llevó jugando como 44 meses y fue un buen carrilero. Tres partidos. Joder. La verdad que hubo sorpresas porque Tati y Dani solo... ¿Sí, no? Pero esto es fútbol, no es fútbol brasileño. Hay que hacer más asistencia. Espero que les haya gustado. La primera vez que jugamos al... ¿Cómo era? Padbol. Fútbol. Y engancho, la verdad. Otro campeonato más adelante. Suscríbanse. Ferguson. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Go, etc. Provecho. ¡Gracias!